¡Suscríbete al canal! 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 haciendo y diciendo, estoy seguro de eso. Puede ser. Pero también me gustó mucho, es convencidito, me encanta. Sí, sí, sí. Pero Alejo tiene algo muy especial, Alejo, en esa nobleza que tú mencionas, tiene una capacidad interpretativa sorprendente. Uno lo ve, mira tan tranquilito que está ahí paradito mirando para abajo, pero cuando empieza la canción, ese señor se transforma. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Siendo muy fan de los otros dos, yo creo que me inclino por Alejo. ¡El Alejo! ¡Maestrosite! ¡Híjole, híjole! ¡Qué picudos se está poniendo esto! Chicos, felicidades, qué bárbaros. Gracias, chismas, gracias. Derrochan talento y ángel y todo, de verdad. Bueno, empiezo por el terroncito de azúcar. Génesis, qué bárbara. Me pusiste a bailar y ¿quién canta la piragua? ¿Quién era la piragua? De Gracie Cepeda. Bueno, esta versión es de Adriana Lucía. Esta es la versión de Adriana Lucía. Tiene muchas versiones. Es una canción de nuestro Magdalena, es una canción del maestro José Barros, así como emblemática de nuestra cumbia, de nuestra música colombiana. Está buenísimo. Pero esta combinación bien especial que tiene como su parte roquera es de nuestra querida Adriana Lucía. Sí, oye, cuando grabes tu video musical, Génesis, yo quiero salir bailando contigo. Era la piragua allá al lado. Así nada más bailando. Mi querido Dani, qué bárbaro. Qué fusión, ¿no? Porque si te fijas, cantó ranchero con sus botas industriales, con breakdains del New Wave de los ochentas y con efectos de Matrix, de Kenny Rips. Qué combinación. O sea, me voló la cabeza. Y es que tienes un ángel que defiendes todo. Lo que te pongan lo defiendes increíble, Dani. Qué bárbaro. Y luego, mi querido Alejo, ¿a ti te gusta la historia? Estoy de acuerdo con el maestro Cepeda. Tienes esta dual personalidad increíble. Y eso es bueno, ¿eh? Porque te guardas tu energía y cuando sales dices, ¡Órale! Lo hiciste extraordinariamente bien. Y tu voz es... O sea, yo... Yo creo que para la competencia, si estuviera en tus zapatos, me iba por esa voz que tiene Alejo. Nosotros ya hicimos lo nuestro. Greicy cerrada la ventanilla de ayudas. Ahora queremos saber quién gana esta superpataña. ¿Qué te dice tu corazón? Ay, la persona que continúa. Ni siquiera si todavía estoy ahí. Ay, ay, ay. La persona que continúa esta noche aquí en La Voz Kids es... Dani Vega. ¡Bravo! ¡Dani! Eres el ganador de la superpataña, Dani. Dani, ¿quieres decirle algo a tus compañeros, a tu entrenadora? No, no, no puedo, no puedo creer que yo haya ganado las superbatallas. Compañeros, a ustedes, muchísimas gracias. Sin ustedes no hubiera podido lograr esto porque ustedes me encantaron. Muy bonito también. Miren que los están halagando mucho porque tienen un talento impresionante y de verdad los admiro mucho los dos. De verdad. Dani. A Greicy. Muchísimas gracias. Te amo, te amo. Un galanazo. He querido, Dani, a celebrar, señor. A celebrar porque continúas y pasas en la siguiente etapa del juego. Vaya, voy a celebrar, campeón. Vaya, pues. ¡Vaya, vamos, mamá! ¡Sí! Como te amo, mi amor. Perdón, 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 perdón. Javi, estoy muy orgulloso de ti, mi amor. Tienes un talento impresionante y yo sé que vamos por más. Sí, señora. Mi querida Genesis y mi querido Alejo, a prepararse porque los invitamos, ¿saben a qué? ¡Al rescate! Así que a correr. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Campiones, campeones de todos! Muy bien, muy bien. Yo estoy representando a Cartagena, mi tierra querida. ¡Vamos, Cartagena, confíenme en mí! Igualmente esto no termina aquí. Voy a seguir representando a Melgar, Tolima. ¡Y que iba mi gente de Melgar! ¡Esta es la voz, kids! Yo creo que estuvo tan reñido esto que Gracie estuvo como al borde del precipicio, pero gracias a nuestros consejos dio el paso adelante. Me encanta cómo nos atiende. Ella escucha siempre lo que le decimos. Es muy perceptiva. Es impresionante. Es impresionante. Ustedes quieren, ay, o ustedes están más bien siendo estratégicos, para después coger irra que te rescatar aquí. Es que esto ya puede tener estrategia por allá adentro. Esto ya está muy mañoso. Acá todo puede pasar.